Continuamos. Se convirtieron en la pareja con los mejores pasos la semana pasada. El aplauso que se prolongue para Belén Esteves y Gualdir, que les haga la prisa. Buenas noches. Y es en este escenario, reyes del show. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Siempre está con la sorpresa en los labios. ¿Cómo? La semana pasada casi no pudimos ni hablar, Belén. ¿Cómo han sido esta semana de ensayos? Eh, difícil. Porque Johnny está muy complicado, ¿no? Porque hablábamos eso, tú no estuviste en el previo, en el camerino. Pero realmente ya nuestros coreógrafos ya no saben ni qué hacer. En el caso de Belén y Gualdir, ellos comparten coreógrafo con Tati Alcántara. Y el coreógrafo esta semana estuvo full. Lo cual motivó que Tati y Belén dijeran, oye, yo lo quiero un poquito más. Pero fuera de eso, ¿cómo ha sido esta semana para ambos? ¿Para ustedes cómo ha sido? ¿Ya se pelearon? ¿Han tenido primera pelea o no? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿El amor sigue? Sí, por supuesto. Así, gente, enamorados. Mejor que nunca. Para creerlo. Mejor que nunca. Dame el secreto. ¿Por qué crees que sea esto? Porque de repente, con tanta continuidad, podría uno alcanzar. Ahí está. Listo. Te quito. Listo. A bailar. ¿Qué me hacen esto? Ella besa, sus ideas besa, todo el mundo besa. Pero de repente... Perdón. Que viva el amor. Que viva el amor. Pero quizá andan también viviendo tantas horas juntos acá en la academia. Pero es porque de repente los problemas los están uniendo más. ¿Qué crees? No, de verdad que nosotros no discutimos nunca, nunca. Él es mi cabal de la tierra. Estamos muy enamorados. El amor lo puede todo. Uy, uy, uy. Hay que enamorarse entonces, Gisela. Está. Está. No se dice más. Gualdir, qué sorrudo, eh. Pero está muy bien. Pero está muy bien porque tú eres un chico muy bueno. Los dejo entonces con los cinco segundos porque van a bailar verdaderamente el Merengue House de Proyecto 1. El título es... Tiburón. El Tiburón. Cero. Señor director, vamos a ver a la parejita de moda bailando el Tiburón. Láncelo, por favor. Pico incluido. Ahí están. Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, cause where I'm from. Sometimes you need some. Meto me mi trago y una princesa paso por mi lado. La mire con ganas, con esa carita de rama. Tú ahí estás, tú ahí estás, tú será lleno en el Tiburón del Tiburón. No, no, no. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Guau! Estos trucos que hicieron acá fueron increíbles. Los felicito. A la cuenta de 3, 2, 1, el público vota Mientras Pachi, espero tus comentarios Bueno, cuando digo que espero sorpresas Me refiero a algo así como el inicio de su coreografía Realmente fue sorpresiva Ustedes son muy capos haciendo cargadas y cuestiones acrobáticas Pero igual siempre son distintas Esta fue una totalmente distinta Sin embargo, así como tuvieron un grandísimo inicio A medida que iban avanzando Puedo decir, Belén, que faltaba que estés un poquito como más staccato en los golpes Un poquito más precisa Daje de Pachi, secreto Carlos Bueno, lo bueno que tiene Voy a hablar de Belén en este caso Porque lo bueno que tiene es que estuvimos al comienzo Empezando, empezando Pero tiene la capacidad de afrontarlo y superarlo Y son unas esponjas Es una pareja que realmente provoca Cuando están bailando, provoca bailar Y eso es importante para mí Suman, ya les hemos dicho No tanta acrobacia Pero en este caso, bien puestas las acrobacias Daje de Alcándara ¡Once! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido, señores! De que Belén es la preferida de mi hija Tazqui también Siempre la está apoyando Siempre Así que también el día de hoy Yo les pido ¡Bienvenido! 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 El público dijo Atención en sus casas Opinan así ¡Bienvenido! ¡La caberina por favor! ¡Muy buen ingreso! Ya viene un versus Que no hay forma de perdérselo Ahorita mismo Opinan así